La maestra Aminta Pacheco Ginas trabajó durante 44 años como docente y en estas fechas ha publicado el libro Abanico de Versos para la editorial Farus. Hoy se encuentra en Oasis Cultural. Bienvenida. Amigos de Oasis Cultural, nos da muchísimo gusto saludarlos y recibir en este día a la maestra Aminta Pacheco Ginas. Ella nos va a presentar un libro que se llama Abanico de Versos, que se va a presentar este próximo sábado 15 de julio a las 16 horas en la BS de Xochimilco. Ya saben ustedes dónde queda la BS, la Biblioteca Infantil de Oaxaca BS, en José López a la vez, 1342, en el barrio de Xochimilco. Y va a estar acompañada de nuestro gran amigo el maestro Jesús Rito García, que es el titular de la editorial Farus, con la cual está sellada esta edición de Abanico de Versos de la maestra Aminta. Y hoy la recibimos con mucho gusto para saludarla y para platicar con ella acerca de todo esto que gira alrededor del libro. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Platíquenos toda una vida dedicada a la docencia con los niños, los más pequeños de las casas, y se dedicó todo este tiempo a trabajar con ellos. ¿Cómo ha sido esta gran labor que ha tenido durante todo este tiempo? Sí, pues muy buenos días a todos los que radio escuchan. Y con mucho gusto les comento. Tardíamente, porque tengo ya 80 años, he logrado sacar a la luz algo de lo que escribí durante tanto tiempo. 44 años fui maestra de escuelas primarias, secundarias y kinder. Y viendo la necesidad de enseñarles de una manera alegre, de una manera holgada, en la que hubiera armonía, en la que hubiera el amor que se debe tener entre los educados y los maestros, se me ocurrió o se me ocurría escribir pequeños versos. No les puedo llamar poemas, porque para mí son muy sencillos y no tengo yo una cultura muy amplia en la cuestión de la literatura. Sin embargo, escribía para presentarles algún tema, para ayudarme, para enseñarles algún valor, para explicarles alguna situación, para enseñar alguna letra. Y me di cuenta que de esta forma los niños aprendían con mucha alegría, que había dentro de nosotros gran confianza, porque al presentar los versos que yo les leía primero y que después ellos repetían por pausas, en varios días, no de una vez, sino poco a poco, ellos se veían involucrados y con mucho gusto. Y de esa forma yo fui procurando escribir para todos los temas que yo tenía, para todo lo que yo les quería comunicar, hacerlo por medio de versos. ¿Qué es lo que yo iba logrando? Pues que ellos estimular, estimulaban su memoria, porque les gustaba memorizar, les gustaba repetir, les gustaba cantar, porque también escribía algunos cantos, algunas rimas, algunos juegos, escenificaciones, y todo lo hacíamos por medio de versos, casi nunca fue en prosa. Ellos aceptaban muy bien la manera en que yo les presentaba a estos versos y yo pensaba que había sido para mí un gran descubrimiento, porque me sirvió de recurso para acercarme a ellos, inclusive acercarme a los padres de familia y a la comunidad, porque a veces les hace intensivo y les platicaba de qué manera trabajaba yo, que les ayudaran a que cuando les platicaran lo que habían aprendido, que les recitaran o reclamaran lo que habían aprendido, que les hicieran caso, inclusive cuando mandaba por escrito, cuando ya sabían escribir, cuando eran de segundo, de tercero, les mandaba ya impresos los poemitas y les decía que lo leyeran con sus hijos, con los papás, porque yo he pensado que siempre era el acercamiento, digamos, espiritual, no solamente la cosa científica, sino la cosa de cultivar el alma de las personas. Bueno, pues como le diré, la parte humana que todos tenemos y que muchas veces se olvida. Inclusive yo pienso que mi forma de pensar y de retomar esta forma de trabajar fue por toda la influencia que tuve cuando niña. Los libros que tuvimos, que ahora llaman antiguos y obsoletos, contenían muchos poemas, unos poemas que los maestros nos hacían entender y que nos daban una oportunidad de memorizar o de platicar acerca de ellos y yo pensaba que era la forma más hermosa, más armoniosa de comunicarse con las criaturas. Así escribí durante 44 años, muchísimo lo que tengo y que ahora pues solamente fue la oportunidad, gracias al maestro Jesúdito, que ha sido una gran guía, un aliento para que yo lo hiciera, como les digo que a esta edad, ya en los últimos minutos de la vida y que pueda plasmar en este libro algunos, bueno, son 20 poemas nada más para iniciar para que tal vez los maestros, los compañeros, las personas que escuchan, las familias tomen en cuenta que por medio de estas lecturas, de esta literatura tan sencilla hay un acercamiento muy valioso porque los niños aprenden e imaginan, aumentan su poder de memoria, la practican, tienen también la fantasía porque ellos se vuelven muy creadores, se les tiene que guiar, yo siempre les decía que no es correcto, para mí o no era correcto decir, a ver niño o criatura, para mañana lees este poema, te lo aprendes y ya en eso terminar todo, sino que debía de haber una lectura tranquila, de varias veces, consciente y que después sobre todo se les brindara la oportunidad, la libertad de conversar acerca de lo que leyeron, de opinar, de criticar y de expandir su, pues todo el talento que ellos tienen, que expandir su talento, explicando lo que ellos entendían de los poemas, creo yo que fue un logro muy grande porque es más, yo considero que aprendí mucho más de ellos que ellos de mí, porque al cuestionarles, por ejemplo, de un poema, tú harías lo mismo que dice en este poema, tú harías lo mismo, o qué harías, o crees que está bien, o estuvo mal, o de qué otra manera lo harías, y ellos tienen una imaginación incalculable, muchas veces menospreciamos la inteligencia de los niños, pensamos que no son capaces de argumentar y de pensar y de ir más allá que nosotros, y comprobé muchísimas veces que es mentira, que al menospreciar su talento, su imaginación, su fantasía, su alegría, aprenden de una manera mucho, muy hermosa. Eso es lo que traté de hacer durante años, después de 44 años, trabajé hasta con los muchachos de la secundaria, buscaba textos o algunos poemas que les hicieran reaccionar, que les hicieran analizar, sobre todo, yendo a lo principal que pienso yo que debe ser la sensibilidad, que debemos de tomar en cuenta los profesores, es la sensibilidad para los alumnos, hacerlos sensibles, porque las personas que son insensibles son las que destruyen el mundo, con una palabra destruyen, en lugar de construir, porque no tienen sensibilidad, y pienso que estos pequeños poemas, haciendo toda esta labor de analizar, de leer con tranquilidad, y sacarle provecho para que ellos vayan comprendiendo la realidad de la vida, que no estén apartados de lo que es la naturaleza, no se aparten de ver que la naturaleza es la magnífica maestra que tenemos, y que muchos no tomamos en cuenta. Si los enseñamos a observar y a ver todo lo grandioso que tenemos alrededor, ellos se van formando sensibles y van tomando para sus vidas, pienso yo como lo logré con muchos de mis alumnos, que fueran ecuánimes, que fueran bondadosos, que fueran tolerantes, y esa fue una experiencia magnífica para mí, una gran satisfacción, por eso ahora tengo la oportunidad y que tengo el agradecimiento para el maestro Jesurrito, que fue el que aceptó todo esto que yo he pensado, pienso que es un gran premio al esfuerzo que hice, y que en realidad fue más bien un gozo, una alegría, que no fue ningún sacrificio, porque ve uno la reacción de los alumnos, y verlos alegres, y enseñarlos con ternura, siempre con cariño, es una gran satisfacción. De manera que eso es lo que pienso que logré durante todo este tiempo, y como les decía, pues tardíamente, porque ya a la edad que tengo, ya para compartirlo como quisiera, y que algunas personas pocas que fueran entendieran, que es una forma de trabajar, que es una forma de impartir conocimientos, de aceptar valores, de enseñarles una vida más armoniosa, de que haya una convivencia siempre de confianza entre todo lo que estamos en la labor docente, y que no solamente son los niños y el maestro, sino que la familia, la comunidad, y todas las autoridades, y todo es importante para que todo se tome en cuenta, y que todo vaya de acuerdo. Un gran ejemplo para todos los que nos dedicamos a la docencia maestra, la que usted nos da y nos plasma en este libro, ¿por qué? Porque nosotros como docentes debemos educar para la vida, no solamente para pasar de grado, para terminar una educación primaria, secundaria, o preescolar, es una educación para la vida, y esa es una educación que nos está dando usted, con estos, con esta forma de educar a través de la poesía, de los versos, de las rimas, para que los chicos tengan una nueva forma de educación, pero una educación para la vida maestra. Sí, porque yo siento que se ha olvidado, y yo por ejemplo recuerdo algunos versos que me sensibilizaron, me marcaron para siempre, porque eran versos que venían en los libros de texto, esos libros de la patria que tanto adoramos, porque tenían un sentido de veras humano, porque pues todo es ciencia, todo es bueno, todo es cultura, pero cuando se olvida la parte principal del ser, que es su alma, su espíritu, y que nos olvidamos de eso, tenemos la consecuencia del mundo que vivimos ahora, que es aterrador, porque no han tenido yo creo que una guía así tranquila, sin tanto asfabamiento, sin tanto lujo, sin tanta cosa, cuando sabemos que la palabra es la llave de la vida, es la llave de la humanidad, las palabras son las que construyen o destruyen, y cuando se emplean siempre palabras claras, certeras, con cariño, juzgar por las personas que nos escuchan, que puedan tener tiempo de reflexionar, que tengan tiempo tal vez de ver de qué manera, son unos besos muy pequeños, yo les decía al maestro Jesús Rito, que es el editor del libro, que no consideraba besos, pero no consideraba poemas y gran cosa, pero que el mensaje que se les da en cada poema puede servir de mucho, tratar de comunicarse de otra manera, y les decía que a los papás les comunicaba, el día que vayan los niños y que no lleven el cuaderno lleno de planas, como se acostumbraban, no importa, porque ellos aprendieron conversando, comprendieron comunicándose conmigo, y sobre todo teniendo la libertad de opinar, de criticar y de analizar lo que leían, no era tampoco una imposición, y todas las personas estaban de acuerdo, porque veían que los niños iban marchando bien, y que llegaban contentos, nunca tuve, afortunadamente, niños que se jalon eran de la reja, porque no querían entrar, llegaban contentos, y ellos mismos me recordaban, maestra, maestra, comenzaban a decir el saludo que era por la mañana, y que repetíamos todos ellos mismos, me decían, maestra, y que empezaban a decir el saludo que teníamos, porque se iban acostumbrando a esa comunicación, que era constante, y que les veía yo las caritas alegres, nunca reprochaban, entonces considero que es una buena forma de llevarlos para comenzar la tarea que es educarse, que es aprender, y que sea de la forma más útil y más alegre para que amen la escuela, para que sea una ilusión que tengan de cada día aprender más, de cada día encontrar más, de cada día observar, y encontrar ellos su alegría en lo que se les da en la escuela, que no sea una tiranía, y sea un sacrificio, y venga el miedo de no ir, porque cuando se les obliga a que a la fuerza mañana te aprendes esto, y lo vas a decir, y no sé qué, eso los frustra, en lugar de que amen la palabra, que es la principal virtud que nos ha dado la naturaleza. Una forma pedagógica muy abierta y muy dulce para todos los chicos, y que cada mañana se despierten con esa alegría y con esas ganas de volver a la escuela. Esto es la recomendación que tenemos para hoy en Oasis Cultural, para todos ustedes que se dedican o nos dedicamos a la docencia, que asistamos a la presentación de este libro Abanico de Versos, para escuchar a la maestra Aminta Pacheco, y al maestro Jesús Rito García en esta presentación, y nos ensalcemos y conozcamos más acerca de lo que es la pedagogía, y poder trabajar en nuestras aulas. Maestra Aminta nos dio muchísimo gusto recibirla, y esperamos poderla saludar este sábado 15 de julio, a las 16 horas, en la Biblioteca Infantil de Oaxaca, en José López Alavés, 1342, en el barrio de Xochimilco, en la vez de Xochimilco. Sí, claro que sí, estaría ahí con mucho gusto, le digo pues ya, dando los últimos pasos, pero siempre con la ilusión de comunicar lo que tuve el don de poder hacer, e incentivar a todos los que son verdaderos maestros, que piensan en la educación completa de un niño, que no nada más saber multiplicar y dividir, sino ir más allá, que es cultivar el alma, digo yo el alma de los humanos, porque pues es la principal tarea que tenemos como personas, y entonces pues esperemos que vernos ahí, dar un abrazo, un agradecimiento, y a todas las personas que nos escuchan, que pues que tomen en cuenta estas palabras, que tal vez tomen fuera de tiempo, o que piensan que sean como de una locura, pero que considero yo que tiene algún valor, así lo considero el maestro Rito, y pues les agradezco muchísimo que me hayan dedicado este tiempo. Al contrario maestra, nos dio gusto que nos recibiera en su casa, y poder platicar, y también que nos regale este cúmulo de enseñanzas, a través de este abanico de versos, para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida, y lo apliquemos a la vida de los niños, y a los jóvenes, que nos toca a nosotros guiar por esta vida, maestra Minka, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo a todos aquellos que están con ustedes, que es un estado que no conozco, pero que voy a tener la oportunidad de conocer, y de llevar un granito de lo que en mi vida pude cosechar, que con gusto lo regalaré a toda la infancia, y a todos mis semejantes. Así es que un agradecimiento por siempre. Y a nosotros nos va a dar mucho gusto recibir la maestra, este sábado 15 de julio, a las 4 de la tarde, en la Besta de Xochimilco, y recibir ese abanico de versos, que está, usted lo puede adquirir, a través de la editorial Farus, comuníquense en las redes sociales de la editorial Farus, ya está el libro a la venta, y ellos se lo pueden hacer llegar a su domicilio. Maestra Aminta, muchísimas gracias. Claro, sí, muchas gracias. Gracias Maestro Rito, también. También Maestro Rito. Y muchas gracias Carlos. Para nosotros fue un gusto Maestra, platicar con usted. Igualmente, hasta luego.